Este miércoles 29 de noviembre llegó a la Sala Mayor del Teatro Rubén Darío, el Festival Internacional de Creatividad de Nicaragua Chispa Fest 2023, un evento lleno de inspiración para las comunidades creativas nicaragüenses, donde se vieron charlas magistrales y conversaciones enriquecedoras a cargo de ponentes iberoamericanos de gran calibre. Hoy les damos la bienvenida a este gran evento de Chispa Fest, donde queremos nuevamente que se retome el camino de la creatividad en Nicaragua y que toda la gente que esté en el ámbito de la creatividad y la publicidad se sienta incluida en este nuevo reinicio de Chispa Fest. Hola, soy Elfeo Rebollo, soy un creador de contenido digital boliviano, también soy publicista y estoy acá en el Chispa Fest en Nicaragua, encantadísimo y también agradecido de visitarlo. Puedo ser uno de los pocos países que me faltaba conocer acá en Centroamérica. El tema que voy a hablar hoy en el Chispa Fest reúne creatividad, tecnología y es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la creatividad, en la generación y el apoyo para crear ideas. Hasta ahora está sonando mucho y se escuchan muchas cosas con la inteligencia artificial, pero para mí hay que separar. Una cosa es las ideas y otra cosa es la inteligencia artificial que justo en este momento nos apoya. Todavía no es un reemplazo, la inteligencia artificial es una herramienta más, es algo que nos debería beneficiar. Obviamente la inteligencia artificial es la generativa, a partir del 2030 tendremos una inteligencia más avanzada, más inteligente se puede decir. Creativos deberíamos nunca perder la fama de locos creadores, entonces sobre eso vamos a discutir acá y lo vamos a hacer un poco repasando los trabajos de mi carrera, lo que he logrado como publicitario y creo que es una linda ocasión para encontrarse con la comunidad creativa en general, no solo de publicidad de Nicaragua y explorar también inspiración, inspirarnos todos porque todas las ponencias van a estar súper buenas. Bueno, nada, que siempre busquen referencias, se inspiren. Creo que igual los jóvenes están mucho más claros que en mi generación. En mi generación no teníamos tanta oportunidad de navegar en YouTube, en las redes e inspirarnos. Me da envidia. Ahora los jóvenes crecen viendo muchísimas más referencias del mundo. Así que sí les diría a esos jóvenes que sienten ese gen de crear, de dibujar, de editar, de diseñar, de retocar fotos, de navegar en la inteligencia artificial, que está bien que sean así. Que si a veces los papás nos dicen, no, estudia, qué sé yo, derecho, sea ingeniero, no todos nacimos para eso, ¿sabes? Yo pude encontrar eso, pude encontrar en la inspiración, en mis ganas de escribir, de crear historias. Felizmente, mis padres, bueno, mi madre más que mi padre me entendió. Nora González, Noticias 12.